Tu obra, Podríamos y la Nieve, lo vemos. Melani, ¿contámos de qué se trata la obra? Bueno, la obra se trata de dos personajes que están en la búsqueda del amor y los conflictos que también trae el amor y cómo atraviesan esta relación a partir de preguntas, certezas y otras cuestiones. ¿Cómo han sido los ensayos y todo el proceso de creación de la obra? Los ensayos vinieron un poco de la mano de poner el texto, de ejecutarlo. Yo tenía como muy claro lo que quería, entonces fue mucho más fácil. Y para vos, es que dirigís, cuando tenés ese primer contacto con el público y ves cómo va respondiendo, me imagino que debe ser bien especial. Sí, el público es de las cosas más importantes de la obra, ¿no? De alguna manera son los que completan el convivio teatral, por así decirlo. Y era muy importante ver cuál era la respuesta del público sobre lo que habíamos trabajado y lo que habíamos realizado. Y bueno, venimos llenando las funciones, así que es como una certeza de que vamos como por un buen camino, ¿no? ¿Cómo nace tu interés por el teatro? ¿Cuándo diste tus primeros pasos? Buah, empiezo con Luis Trochón, cuando era muy chiquita. Después seguí con la EMAD y después hice un máster en estudios teatrales en Barcelona. Y bueno, ahora también sigo buscando y sigo tratando de encontrar la manera de hacer el teatro que a mí me gusta y que me signifique. ¿Ha ido creciendo el teatro acá en Uruguay? Sí, 100%. Creo que hay una camada de nuevas dramaturgias, sobre todo de mujeres creando, que se está como generando este espacio y se está habilitando a nuevas voces, a nuevas narrativas. Me parece que es como que ya era hora, un poco, ¿no? Bueno, vamos a repasar en qué días está la obra y en qué lugar para aquellos que quieran ir a verla. Quedan dos miércoles, este miércoles y el siguiente a las 20, 30 horas en el Teatro del Galpón. Pueden encontrar sus entradas en Boletería o si no, en Picantel. Muchísimas gracias. Gracias, Nadia.